y me manchan o no? te conviene pagar la moto entonces y quitarse las cosas porque la moto ya te sale algo barata si y mira yo le dije que la pagaran y ahorita que le dije eso no quieren pagarla que es un mes y medio que tiene atraso y la cargan así y hoy no la cuidan hoy la andan maltratando entonces deberías de tomar acción ya hombre tomar acción y por qué no haces un enfrentamiento directamente de ir a quitarlo y decir que es mío y se acabó y ya estuvo como también pido disculpas va la equivocación que hice la vez pasada cometí un error lo acepto y por ese miedo va que el público me agarraba odio yo no quise hacer nada lo dejaba pasar las cosas va pero hasta este entonces si ya mucho por eso pedí apoyo a Wilder la pregunta que a mi mente no pasa es cómo vos decís que sacases una moto al contado cuando se deba si o sea por qué razón una persona va a decir que fue pagado al contado cuando se deba yo nunca yo he ayudado aquí a muchos de los que ya han pasado en el canal a sacar algo pero si la persona quiere hacer públicamente porque está recibiendo algo yo no voy a decir ya está pagado porque esa misma palabra me van a condenar a mi más después y ese era el problema ya viste abuelita vos tenés el problema que la gente vea porque si yo leí algunos comentarios del video que quien me compartió y decían ahí no que fue pagada el contado wey incluso salía a bailar hasta yoga de que esa moto era mía yo no tengo nada que ver con esta moto porque la moto es mía y ya la vendieron la moto es mía la llanta tiene rota el motor le está regando aceite las barras no las tiene buenas y el centenario no sirve y la trataron de vender pero como no tenían toda la documentación y como la tenieron dios mía ajá pero eso ya no la pudieron vender porque la querían vender para que se den cuenta y yo no peleé a esa moto porque supuestamente pues supuestamente la iban a terminar de pagar estando por Roma pero lamentablemente muchachas a veces uno por por tender la mano va se 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 pasan este a ver chino digo yo te pareces si te pareces chino un poco mira por vos este Brian lo mas recomendable es eso lo mas recomendable es eso de que de que la terminas de pagar los que vos vas a pagar lo que la moto cuesta casi cuanto cuesta la moto original la moto original vale 8500 y vos vas a pagar 7000 casi estas pagando lo de la moto hacer de cuenta que vos estas pagando una moto nueva casi con un año de uso cosa que que marca de moto es vos? es serpente es la cosa es serpente ajá esas motos ya no valen nada ya salen de la gente ya la gente no las no las pagan porque son motos que pierden valor ya le tienen quebrado todos los plásticos de este lado carga alambre atrás es el problema que me enoja usted puede poder por chingales cierto? si porque le echan un montón de cosas y no la cuidan no la he visto vos si no se la compraran por el rato si yo quería que me echara la mano si era de recogerla que me echara la mano en apoyarme porque yo solo la vez pasada va chino se me exaltó y todo yo solo como casi en el canal yo era el único hombre ahí va me trató de pasarse de lanza así volvieron? ajá si voy solo ahorita tanteo que te pido te pido si llegaste a la casa te sacan la palaza si es el problema si mira es que vos te hubieras quedado con una llave hombre cualquier cosa mira yo tenía todo tenía la llave la copia pero se las entregue tenía la documentación se las di pero la documentación no es problema porque vos lo puedes sacar ajá eso si lo puedo sacar yo ajá lo que digo yo es la llave así solo llegas a arrancar y vamos y ya estuvo si lo único que si se puede hacer es que compre otra una copia una llave como se le podría decir como industrial porque le haga a las motos de emergencia también pero vos sabes de que tenemos que hacer un cambio grande de switch y todo eso aquí lo bueno fue que vos tuvieras una llave y se acabó si es tuya los papeles lo dicen y ahí están entonces recomendación vamos este como se llama es de que tienes que pagar si así ellos te reconozcan aún te reconozcan tienes que pagar porque si no le ha afectado sos vos por eso aquí no es bueno darse desviador porque el que da el que se pone desviador termina pagando la moto ahí dice el dicho el fiador es el buen pagador si si porque incluso todavía yo les empreste dinero para que terminaran de cancelar unas letras que vean atrás que ni eso no quieren pagar no no y no te lo van a pagar no te lo van a pagar es el dueño porque el fiador es una firma no no él es el dueño de la moto si es cierto también no va a empezar a ganar no lo que él carga el papel no te va a dar una documentación no no hombre que la gente te dé recomendaciones que pueden hacer muchachas y yo como digo verdad claro yo la verdad es que muchachas desde que conocí a chino yo me acuerdo en aquel entonces cuando chino puchica era el mero mero de los videos a la gente le gustaba ver los videos de chino incluso chino iba a trabajar para mi y después iba a trabajar para mi papa y al final trabajó para romario entonces ya nunca le nunca más lo moleste yo de que vamos a grabar algo si nada nada porque si ya esta con un grupo hay que este vamos para que nos vamos a molestar en aquel entonces pues chino tuvo su temporada vamos de de éxito pero ahorita mira ya ya no quiere saber nada la gente de chino no quiere saber que será y como sabes de que se dan también su mala fama en el sentido de que se ponen en madre ellos solos también vamos muchos celos tal vez muchos problemas si porque ese problema de que me quería cuidar era por celos porque yo le llamaba la atención a la Glendi y ella se molestaba y todo eso afecto bastante primero salio chino y luego salio la Glendi del canal pero se salio la Glendi por motivos de esos problemas de la moto no es porque no le pagabas ajá ella no es porque yo no le pagara ajá ella se salio por los problemas de la moto que ella decía que yo no lo yo no le pagaba la cantidad que era a ella y yo no le quería regalar los pagos de la moto que había pagado yo que ella me había dicho que le emprestara ese era un problema bastante serio ahí entre nosotros pero hasta ahora la estoy dando a conocer vos confías en él ajá ese fue el problema y eso es lo duro vos confías en alguien y cuando te das cuenta te dan las palmas ya te pegó el primer puñalazo bueno y lo peor de todo este como te digo va de que también son de las mismas personas vos de que como te dice vos del que te quiere echar la mano pues ellos abusan vos porque a veces uno quiere echar la mano a las personas pero cuando ya les brinda verdad ese apoyo y ese contacto también porque podemos tener contacto a que me refiero contacto cuando uno da su número o algo así para que las personas digamos se comuniquen en caso de que quieran dar una ayuda o algo así ellos agarran contacto verdad yo me he dado cuenta y esto lo digo y lo veo mal de que algunos agarran los contactos y ahí están molestando a los suscriptores que fíjese que será que me ayudan esto será que esto este no sé si aquí verdad realmente eso está prohibido acá porque no se puede andar diciendo eso si tu necesidad está muy fuerte no puedes andar diciendo la gente pero si me he topado mucho con personas de otros grupos donde tienen personas de eso verdad de que le están escribiendo a los suscriptores es feo va que me digan fíjese que mi casa es que esto hace falta a modo de que te ayude verdad es que si te van a ayudar te van a ayudar porque mi corazón te nació porque te vieron trabajar duro y esto no porque estés pidiendo vamos a pedir es como de una vez dimostrar la voz y así para la voz y abusar de la confianza por eso les digo yo que digamos estas personas si hay y si pasa y no sé si ellos sean de estas personas pero la verdad es que no puedo juzgarlos antes de tiempo y no soy quien para juzgar también pero si pasa en este punto de que cuando digamos mi hermano me quiso echar la mano y a lo mejor tuvieron sus problemas también ya sea por celos o lo que sea porque chino estaba bien chino realmente estaba bien no sé que le fallo al final de que se terminó yendo o sacaron no sé va pero bueno eso ya es otra historia para otro video entonces que hacemos vamos a ir a la moto de una vez o que no sé si me echaría la mano pero si tendría que tener las pruebas vamos a mostrarlo ahorita no tengo nada para sacar las pruebas y leemos que dice la gente en los comentarios pero te doy las pruebas en mano ajá si la gente dice que quiere ver otra bronca más pues nosotros vamos a ver humildemente humildemente llegamos a yo lo único que quiero es apoyo para poderla recuperar porque si voy solo me huele a riachas eso está seguro y garantizado si quieren ver otro tema de esos fuertes pues todos modos que podemos hacer más que apoyar no podemos dejar que le digo a pollo recuerda que pollo necesita apoyo pollo salió pollo necesita apoyo y quien la va a apoyar pollo 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 bueno entonces conseguiste las pruebas cosas de pollo y yo sé que tal vez la chino la chino la glendo la glenda la glenda y el chino van a ver este video y no es de que nosotros seamos digamos que los que estemos provocando esto es aquel que quiere regresar su moto cosa que yo iba a hacer con Marvin mira como se le iba a quitar a Marvin si él no cancelaba yo no andaba detrás de él mira esto va a ser sincero yo le decía en los videos para que él digamos tomara presión de que si se le iba a quitar pero yo decía pues no tengo que estar peleando con la moto porque si esta en mi nombre que voy a pelear yo simplemente es de que yo le dije mira Marvin te voy a decir una cosa le digo si vos la moto no lo cancelas queremos ir un tiempo cuanto le dije dame un mes me dijo porque a mi la señora que me esta apoyando un mes me manda el billete que no se que va tenemos un mes hablado si vos en un mes no me cancelas entonces yo le pongo una denuncia a la moto porque esta mi nombre y yo tengo el derecho me la robaron y donde vos te pare te van a llevar preso si lo mismo le tienes que decir entonces chino y glendio para que no lleven un extremo de que los terminen llevando los botes solo por una moto o paris o entreno nada mas no hay que hacerlo pues si en este caso si no tienen el fondo necesario para cancelarlo mejor que la entre que se la entreguen aquel aquel la puede vender y paga esa deuda eso incluso me dice la empresa que la puedo decomisar la vendo y termino pagando una parte porque no va a entrar porque la empresa no le conviene si pierden ellos ellos pierden pues pero ellos para no perder digamos el 100% de la deuda previenen recuperar tan siquiera algo entonces yo ese consejo se lo toco y aquel va a chino y glendio si ellos lo quieren tomar que bueno verdad porque aquel si es cierto de que aquel tiene la moto a su nombre entonces llevan a depender va entonces asi fue entonces no hubo nada de que robo de que aquel entregaba el dinero y no se lo daban algo asi asi decía ella que a mi me lo entregaban y yo nunca lo iba a entregar a la empresa que solo 3000 quetzales di y no nunca fue asi yo siempre les hice el favor de cancelar cuando ellos no tenia yo les cancelaba de mi dinero hace algo tambien pedir un estado de una vez de cuanto se ha pagado las fechas para que ellos vean y cuanto han pagado ellos si vos haces un calculo de cuanto han pagado ellos si porque el calculo es entre 11000 o 12000 quetzales porque yo que ellos han pagado o que ellos han ayudado a vos también no que ellos han pagado descontando lo que yo les he ayudado son como 7000 que ellos han dado o sea que eso es abusado es puro interés le están pagando nada mas si el interés pagan casi 8000 que te sale de ellos como es para mas y como ellos ya la querían que ya y ya y yo les hice el favor de sacársela ese mismo día y por eso les salio 8000 de puro interés quiere ganar sinceramente quiere ganar hacerle deuda pero hace eso hace su apoyo y nosotros seguimos en otro video mejor porque asi digamos y que la gente comente verdad si la gente comenta de que le apoyemos a Pollo que lo vaya a recoger vamos que me echen la mano ahí también y muchas gracias por el apoyo que me han dado también y ustedes también gracias al apoyo ajá dale entonces cualquier cosa pues siempre nos comenta Pollo cuando ya estén listos y cuando vos miras el video público vos lees también lo que la gente va a decir si la gente dice mira anda recogiendo de todas formas es tuya es tuya si porque querás o no lo que ellos han pagado es puro interés hace cuenta que de la moto solo han pagado 1000 que sales si porque si se debe 7000 y la moto costaba 8000 si porque incluso cuando me llaman aflexipago me llaman ellos me dicen la cantidad cuanto lo que se debe por eso yo llevo un total cuanto lo que ellos deben todavía si esta bueno que tengas un estado donde esta todo ponerle que como uno mes con mes cancela ajá entonces pedi un estado donde ahí aparezca mes con mes en el papel aparece mes con mes cuanto distes que fecha distes teniendo todo en claro ellos no te pueden brincar en nada porque saben que has cancelado has cumplido con lo que has dicho y lo que tiene es que si vos pones una denuncia con la policia y si la moto se encuentra quitas la denuncia ya y todo normal ya normal ya seguimos con la moto entonces si dejemos aquí muchach que la gente nos ayude a decidir que es lo mas correcto yo no se verdad hasta donde esta el problema pero al ver los papeles que estan en nombre de aquel nosotros ya también vamos a poder decidir mas si el error ahorita de aquel pues que no tiene digamos en mano pero asegura que esta todo en su mano y el error que tuve también fue decir y pido disculpas también cuando yo lance el video de que se había entregado a la moto que se había cancelado mientras que no era así no era así entonces cometiste un grave error exacto que te puede costar pagar una moto que no querías si ahí esta entonces fíjate bueno Magui tenemos hasta aquí va pues adiós gracias